¿Qué es la información? Y que este dinero provenía del narcotráfico, a través de los seguimientos y la violencia se logran determinar la manera irregular como se estaba transportando este dinero y el allanamiento confirma la existencia en un apartamento de esta importante cantidad de dinero. ¿Hay panameños involucrados en este... Bueno, no descartamos que pudieran haber ciudadanos panameños, pero hasta este momento solo tenemos cuatro ciudadanos, todos ellos colombianos, retenidos. ¿Las personas, los extranjeros que estaban aquí, licenciados, eran residentes o estaban como turistas o como inversionistas? Bueno, sabemos que dos de ellos entraron hace poco en calidad de turistas. Respecto a las otras dos personas no tenemos información suficiente como para apuntar a alguno de esos extremos. Pero no sabe cómo entraron al país. Bueno, y le repito, estamos frente a una investigación incipiente, un allanamiento que terminó en horas de la madrugada, es decir, solo tenemos algunas horas de la mañana donde hemos estado tratando de recopilar alguna información de apoyo para el inicio de la investigación. Gracias.